Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita y obviamente compartirlo. Compra mi libro y te llevas completamente gratis una bomba Molotov. Todo lo mantecoso es bien sabroso, todo lo mantecoso es bien sabrocho. Mete la bomba Molotov en el microondas y será activada. También promociono mi nuevo libro Cocina y Ocultismo 6666. Ya deja de comer césped y comienza a tragar todo lo que quieras. Pongámosle de todo, al final será evacuado. ¿Cómo va la bomba? A la verga la soya, esto es comida. Ay, ¿no se te antoja perrito? A la bomba que te voy a regalar le ponemos cualquier porquería para que sea una explosión de sabores. Grandotas y jugosas como a mí me gustan las hamburguesas. No sé qué verga es esto, pero lo voy a comer. ¡Puta madre es chile! Eso va a arder a la salida. Pero no importa, vengache con la abuela Lola. Porque los que tragamos somos más felices. Desde que trago soy muy feliz. Hasta me divorcian a mi marido. Ve al basurero de tu casa y pon todas las sobras en el microondas. El chiste es tragar de todo. Esto creo que está rancio, pero no importa. Vamos a tragarlo. Estas pizzas no las cociné. Las bajé de Pinterest. Métele el dedo con confianza, métele. Lista la bomba. Va para adentro. Traga lo que siempre has querido tragar con el nuevo libro de la abuela Lola. A la verga con tu dieta, perro. Con este libro podrás hacer variedad de recetas como... Pato a la Pato Lucas, conejo a la Bugs Bunny, corre caminos al ají, pingüinos de Madagascar con salsa de tomate y muchas cosas más perros. De nada sirvió que me metieran 5 años a prisión por fraude. Porque aquí estoy de regreso. Disponible en el 2050. Me encanta que te partan el costillón. Tu vecina tiene tremendas pechugotas en tu pollo. Le remojamos el chuletón a tu hermana. ¿Estás cansada de pasar tragando frijoles? ¿Estás bien pedorra porque solo pasas comiendo frijoles? Te presento mi libro. Yo no te trago frijoles ni de chiste. ¿Tu familia está aburrida de comer solo frijoles? La abuela Lola te trae la solución. Pobrecita tu familia. ¿Está aburrida de comer brownies de frijoles, jugo de frijol, sorbete de frijol, café de frijol, la leche de tu bebe sabe a puro frijol? El consumo de muchos frijoles puede afectar el esfínter de tu familia. Así que quiérelos y cocina algo más que frijoles, perra. Esta es una sopa de no sé qué es. Le pongo de todo y no me pregunto qué lleva. Mira qué delicioso se miran estos embriones de tiranosaurio. ¿Te gustan gruesas? Las hamburguesas así te preparo una rica hamburguesa gruesa de carne. Le ponemos cervechita al cordero y este cordero estará bien pedo pero sabroso. Quiero contarte una experiencia con esta cervecha. Una vez me puse bien peda y salí corriendo desnuda por toda la calle de Nueva York gritando que Elvis Presley estaba vivo. Luego me arrestó la policía por exhibicionismo y por faltas a la moral. Fue una experiencia maravillosa. Pero más maravilloso es un trozote de carne bien caliente y jugoso. Porque a la abuela Lola le encanta lo jugoso. También me encanta lo que se estira. Aunque lo que se encoge también es rico. No me pregunten qué estoy haciendo. Una de las condiciones para salir libre de la cárcel es que hiciera lo que los productores me indican. Mami ya no quiero frijoles. No, ya te dile adiós a los frijoles con el nuevo libro de la abuela Lola. Tu marido te ha dicho que su amante es mejor que tú cuando realmente es cierto. Por bruta y por huevona te dejó tu marido por una mujer más joven. Te presento el Recuperation de Maridation. El nuevo aparato para recuperar a tu marido. No recurras a las artes oscuras porque muchas veces fallan. Es demasiado caro y algún demonio se te mete en tu casa. Con el Recuperation de Maridation hasta la más bruta y pendeja puede cocinar. Pon un huevo de tu marido que dejó en la mesa en esta cacerola. Y a los 3 segundos se va a convertir en un rico enrollado gourmet de hotel de 5 estrellas. Este huevo no funcionó. Lo vamos a rifar en Facebook. Pon tocino en la cacerola. Un néctal tocino con crema ni vea. Comienza a hablar al revés y pon un poquito de lechita. Y automáticamente se convertirán en unos ricos en pancake de Dennis. Pon vino de consagrar en vegetales. Y tendrás unos vegetales a la santísima. ¡Que viva la lechita! En la vida hay más de un millón de recetas para hacer en tu cocina. Pero como eres una maldita inútil solo puedes hacer hielo y café. El Recuperation de Maridation es original y lleva este sello perro. No seas bruta y no te dejes engañar. Con el Recuperation de Maridation la amante de tu marido tendrá que trabajar como perra para sobrevivir. Porque ahora tú serás una mujer felizmente casada. No te dejes estafar por otras personas que no sea yo. Mira el sello del Recuperation de Maridation. Que no te vea la cara de bruta perro. Corre rápidamente a saltar el primer banco que veas para que compres el Recuperation de Maridation. Y si este sartén no te funciona te regalamos un cuchillo para que puedas cortarle el chorizo que tanto le gusta a tu marido para ponérselo en un panchorí. Mira como le partes el pepino a tu hermano. Y puedes partir todo lo que quieras. Incluso partir para la luna. Somos muy chistosos. La abuela Lola siempre trae los mejores productos. Si compras algo a una anciana y esta anciana no dice perro. Entonces no es la abuela Lola. ¡Que viva la lechita perros! Sígueme en Instagram como Cipro Show. Y ahora también en TikTok como Cipro.show.